Violencia Matarra, dedicada a Radio Caraño Violencia Matarra, dedicada a Radio Caraño Lloren ya la fruta en la ciudad, lloren ya bajar esta noche en el bar, lloren ya la fruta en la ciudad. La gente está en la ciudad, la corriente está en la ciudad, la muerte está en la ciudad. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Todo por la patria de este lindo durador, poner la fruta en la fruta en la ciudad, lloren ya la fruta en la ciudad. Lloren ya bajar esta noche en el bar, lloren ya la fruta en la ciudad. Lloren ya bajar esta noche en el bar, lloren ya la fruta en la ciudad. Lloren ya bajar esta noche en el bar, lloren ya la fruta en la ciudad. ¡Efigeneración! 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 ¡Efigeneración!